que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de en meridiano por en televisión un compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento leo viedo y el mundo de desma más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad que tal hola hola como tú estás bien y pico me dijeron desde recepción hasta aquí las cámaras de que algo está pasando contigo que no está pasando nada que tú siempre viene temprano y estás morado hoy bueno un estilo sabe que a la gente le gusta este color me dicen que me queda bien si me han dicho varias veces y en otras ocasiones que utilizado este 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 estilo y ha gustado el morado también el verlo y yo veo que hace un tiempo estuvieron proyectando danilo medina y una serie de cosas te tengo primicias así sí oye información fidedigna dentro del montro de mi contacto con la fuerza del pueblo no te puedo decir más porque puedo decir la información pero no puedo decir quién me la dio pero oye lo que hay la alianza se va a profundizar seguro así sabe que hubo una primera ronda incluyendo que era media ligera y que incluso los analistas dijeron que con eso no era necesario pero fue tímido fuente no es necesario para enfrentar al prm la de la semana pasada ya que ha puesto nervioso ha creado un pánico en el prm porque ciertamente ya hay las cosas son diferentes ya hay competencia pero además de eso viene una tercera ronda que viene informaciones segura demostrar martínez va a ser el candidato a senador por la provincia de santiago por la alianza porque recuerda que el candidato alcalde es víctor favor pero se hizo la negociación porque recuérdate que marino collante fue proclamado en el prd pero se hizo la negociación de que para que la fuerza del pueblo y el prd apoyarán a víctor fadul el pld tenía la responsabilidad de desmontar a marino collante como muy tarde para diciembre para que ya quede de mostre de martínez entonces que otra información me dieron y cómo se siente de collante si desde ahora se anuncia que eso va a pasar no se siente bien porque él entiende la cual situación así como hay mucha gente que ha tenido que sacrificarse él también lo entiende entonces oye lo que hay tú sabes que en las encuestas ulice rodríguez el candidato alcalde por el prm estaba puntero marca un 33 por ciento víctor fadul como un 22 23 24 por ciento antes de antes de pero qué pasa que con el apoyo de la fuerza del pueblo de rescate de de rescate de ya la alianza entonces ya víctor fadul marca más que ulice jiménez entonces demostra de martínez que tú sabes que un candidato bien potable y mucho más con la alianza todavía con el prm no se sabe por qué duro estrella dijo que no va y ahora va y ahí el prm tiene un lío hasta hoy lo que quiere decir que a pesar de toda la inversión que ha hecho el prm en santiago pero con la fortaleza que tiene abel martínez en santiago y ahora con la alianza hay problemas otra información importante que me dieron allá en santiago el prm está barajando enrique romero uno del interior y a la gobernadora hasta ahora porque pudiera ser que al final tomen una decisión porque todavía tiene imprevisto pero han tenido inconvenientes otra información que me dieron a mí me dijeron que rogelio ha rebajado como sin 20 25 30 libras le ha dado los motil no valen de nada y mira que hay mucho hay mucho de comer y él come mucho pero bueno pero tú sabes cuando tú estás flojo no importa lo que tú comas mientras más como mamá y entonces diga rebajado una cuanta libras porque porque ya parece que él está enterado de que ya está casi terminada la negociación y euclides sánchez va a ser el candidato el líder de la vaga por la vega líder de la vega tú sabes que realmente rogelio tiene su voto en carabacoa pero navega se salvó por la ola no es que fue apoyado por varias fuerzas y incluyendo las fuerzas pero ahora que la cosa está diferente rogelio tiene problemas míralo hay el próximo en la foto el próximo senador de la vega no hay otra información importante carolina en la capital peligra carolina ahí se va a pelear basta ahí se va a pelear porque los números daban que ciertamente se iban separados carolina graba fácil pero ahora con alianza hay que pelear duro porque tú sabes que realmente carolina no fue que le ganó a domingo a domingo le ganó el propio pld que le quitó la alfombra pero ahora no se lo va a quitar ahora no tiene decreto ahora no ahora hay una situación diferente así que también eso está en peligro lo de faride ni se diga faride la traicionaron la humillaron el presidente luis abinader se sabe que visitó a guillermo moreno este mal fue con su esposa sí sí este martes que el albaje visitó a guillermo moreno y ahí se selló la alianza guillermo moreno prm entonces guillermo moreno va a ir como candidato senador y a faride la humillaron a desmontar pero eso está evidentemente se está generando resistencia evidentemente que eso está pasando claro usted tiene obligatoriamente tiene que crear una crisis interna aunque no se diga pero mucho malestar porque está pasando eso bueno porque los datos las las encuestas no le daban a a faride para ganarle a un mal fernández entonces parece que el presidente como se sabe perdido pues entonces está buscando los boticos de guillermo moreno pero no pensando en ganar la senaduría sino en tener a guillermo moreno como un aliado para que atáquenlo en el fernández porque lo único que hace guillermo moreno es atacar en el fernández está pensando en él no en el partido pero bueno pero se sabe que a guillermo moreno como candidato senador lo van a barrer otra información es verdad que el presidente tiene plenos poderes pero para eso no está reunida ni siquiera la comisión ejecutiva no 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 sé no sé tengo entendido que a faride hasta le ofrecieron como para calmar la cultura le ofrecieron el intran el intran imposible bueno pero se lo ofrecieron para ella dijo que no pero y que sabe ella de eso bueno pero se lo ofrecieron entonces el único error de el único error de ella que yo lo vi y la hija mía que la veía como joven con buena impresión yo le dije mira faride tiene un problema que faride ha sido el ojo crítico contra el pld entonces cuando la crisis de odebrecht yo veo que faride que es bajista baja de una toyota lexo y la misma gipeta que utilizan los supuestos corruptos siendo chiquita cuando hay incluso vehículos más bajitos más caros entonces repitiendo el mismo modelo de los corruptos no por especialmente eso es cierto pero yo a eso le aporto el problema de faride es que le pusieron la muda cuando lo prestamos antes era la voz cantante yo tengo que reconocer que faride y raful y leonardo faña que han sido maltratados los dos por el prm eran los únicos dos dirigentes que estaban enfrentando al 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 prm pero bueno como no tenemos mucho tiempo rápidamente decir que johnny sánchez no va a ser el candidato por la alianza y que el candidato será uno de el pld y que posiblemente el candidato de la alianza sea en asua rafael calderón pero bueno dejamos ahí y nos vamos a la pausa que tenemos dos interesantes entrevistas en el día de hoy